Dímelo corillo qué es la que hay mi gente y bienvenido nuevamente a un unboxing Este vamos a estar hablando como apareció en el thumbnail del ROCAT MAGMA El Membrane Gaming RGB Keyboard de ellos Este está disponible desde mayo 30 de 2021 Y tiene un costo bastante económico corillo es $59.99 Y de verdad que miren la cajita verdad A mí que me gusta de esto corillo Es lo Vivic Backlight como pueden ver aquí Esto es como si fuera un transparente plate Donde las luces de RGB Se ve brutal corillo Yo estoy loco por poner esto en el escritorio y ver cómo se ve Pero antes de eso vamos a enseñarles el unboxing Y después van a poder verlo prendido Así que let's do this corillo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!